Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró en mi vida, no te mintieron Llegó a la casa en el momento de tu despedida No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante A todas horas no te mintieron Pues como sombra me persigue No me dejas solas, te conocía Sabía todo, fuiste tú quien le contaste Y al verme solo no dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que te tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que te tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Y hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Que aún me extrañas y me preguntas ¿Quién es esa que hoy me acompaña? Tú la conoces Ella es La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad ¡Suscríbete al canal!